Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy. Estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo acuario del 8 al 14 de mayo de 2017, expresado por los cielos, certificado en el trabajo por la carta del progreso, el 10 de copa en el amor. Y esto es una carta de oro muy bonita. Entonces nada más y nada menos que el 6 de oro a nivel personal, por supuesto. Al final daré un mensaje para los amigos y las amigas de Haití. Ok, comenzamos por acuario, del 8 al 14 de mayo de 2017, expresado por los cielos y certificado nada más y nada menos que por la carta del progreso. Se habla de que las cosas fluyen a nivel de trabajo, ok, acuario, y tú te sentirás complacido, ok, con una luz, pero con una luz compartida y que como que todos en el trabajo comienzan a fluir, porque ya como que se hizo el trabajo más pesado, ¿no?, y simplemente queda ver cómo las cosas fluyen y cómo se obtienen los resultados de una manera más sencilla. Acuario, tienes aquí a nivel del amor el 10 de copa. El 10 de copa, acuario, es una carta muy poderosa en el amor. Está haciendo referencia, sí, es posible que te sientas pisado en el amor. Es posible que no sientas que tienes las condiciones suficientes en el amor. Es posible que inclusive tu pareja te rechacen en el amor. Pero aún así, tú repentinamente tendrás la capacidad para levantarte, dejar todo atrás, aun cuando hayas sido humillado o te hayas sentido humillado en el amor, dejar todo atrás y elevar con todo tu poder a tu pareja, ¿ok? Así que no, que tú cometiste terror por esto y por esto y por esto, pero igualito la elevas, le presentas, por ejemplo, una caja de bombones a tu pareja, para elevarla, porque estás vibrando en la energía pura del amor, acuario. Qué bonito. Excelente por ti, acuario. Tengo aquí un 6 de oros en el amor. Un 6 de oro a nivel individual viene a ser referencia, así como aquel que nada y se encuentra pequeñas ondulaciones, pero nada, no a toda velocidad, sino a un ritmo moderado, porque entiendes que hay que llevar las cosas con un ritmo moderado, ¿ok? Así tú a nivel personal, frente a aquellos que intenten apurarte, frente a aquellos que intenten apresurarte, frente a aquellos que intenten doblegarte a un ritmo que tú no deseas, bien sea muy despacio, ¿ok? O muy rápido, es decir, que produzcas mucho, que les des mucho, o que sencillamente te mantengas al margen de las cosas, no aceptarás esos extremos. Simplemente entenderás que tienes un ritmo, que tienes una edad, y serás inteligente, pues. Sabrás que no debes de compararte con nadie, sino simplemente seguir tu ritmo para llegar en el momento que te toque, que sea práctico, que sea una bendición para ti. Te felicito por eso. A veces es difícil entender eso. Te felicito porque siento que tú lo vas a entender, Acuario. Bueno, fin del horóscopo Acuario, el 8 del 14 de mayo de 2017. Ahora bien, el mensaje para Haití viene marcado por la Carta de la Transmutación, para los amigos y las amigas de Haití. Se habla de que hay mucha esperanza en muchas personas en Haití. Se habla de que hay mucha esperanza de que Haití logre acuerdos con otras naciones para comenzar a progresar. Otros sentirán deseos de emigrar de Haití. Sentirán ese deseo de encontrar una ciudad donde puedan tener una casa que cuente con lo básico, los servicios básicos, y un trabajo estable. ¿Ok? Eso es más que todos los deseos de algunos amigos y amigas de Haití. Hoy, con mucho respeto, bendecidos sean todas y todos ustedes. Mucho respeto para ustedes, amigos y amigas de Haití. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique Acuario, el 8 del 14 de mayo de 2017. Estoy para apoyarlos cada día desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.